Esta es la base operativa del Guadal Nos encontramos a poco más de 30 kilómetros al norte de la localidad de Las Heras en la queridísima provincia de Santa Cruz Es un área geográfica muy pobremente poblada La mayoría de los argentinos aquí se desempeñan en dos actividades Una es la industria petrolera, la otra la ganadería bovina Formo parte del equipo médico que se desempeña y cubre en este área rural Les quiero pedir un favor muy grande que es que con su voto no avalen el aborto Ninguno de nosotros aquí ha estudiado para avalar la cultura de la muerte Tampoco una industria tan terrible que hace de insumo la carne humana Se los pido por favor que la decisión que tomen la hagan en clave de hacer más grande nuestra patria Por último les regalo este horizonte Mirenlo Hacen falta más argentinos Hay que trabajar claramente en pro de que más argentinos puedan vivir digna y felizmente en nuestra patria Ruego a Dios los bendiga y los asista en esta hora terrible de la patria y los guíe para apoyar la vida de los argentinos Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga Gracias por ver el video